El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Entre más salud, más llanto Situyendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Prende a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también el hijo Barbie Le dije tantas doteras Tú eres mi compañera No me fue el que me corjera Mi enemigo era el amor Y por el amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me dejaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Jura de Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona Ya razona por favor Ya razona Ya razona Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Me dejaba su cariño Me dejaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Jura de Dios Jura de Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona Por favor